¡Por eso Chivas, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón! ¡Talentar la noche del Jalisco no era fácil! Por donde quiera que se le vea, este Chivas arropaba sus propias dudas. Y entonces surgió algo que solo este equipo puede provocar. Fe, una inquebrantable creencia de lo que solo sus colores, su leyenda, su gloria son capaces de provocar. Chivas le puso sueños al nuevo año. Movió la pelota, confió en sus jugadores de cantera, le brindó confianza a la vuelta de sus viejos héroes y mostró que la fórmula del entrenador está en casa. En el anochecer frío del coloso, con un chicharito entre las nubes, con el regreso del bofo y con un lebrija muerto de nervios, Chivas lleno de ilusiones a su pueblo y le cayó la boca a sus detractores. ¡Atristos! ¡Royos! ¡Atristos! ¡Atristos! ¡Jodio! ¡Jodio! Hace demasiado frío en la Plaza Tapatía, mientras el sol intenta colarse entre las esculturas de los mariachis y el arcoíris asoma tenuemente en la fuente de la inmolación a Quetzalcóatl. Hay que abrigar, abrigarse bien en la esperanza de que los vientos del nuevo año arropen las ilusiones de toda una plaza donde ninguno de sus tres equipos de fútbol logró clasificarse a la liguilla del último torneo. Hace un buen tiempo que los mariachis callaron en el alma futbolística de la llamada Perla de Occidente. ¡Sí, señor! ¡Ahí no más! ¿Y quién le va a las chivas, pues? ¡Paco! ¡Paco, Paco! Las torpas parecen más ahogadas que nunca, y la leyenda en las playeras y hasta en el tambor recuerdan al protagonista del culebrón del invierno en Guadalajara. Pero por lo demás, cada cosa está en su lugar, aquí, justo cuando el hoy dueño de casa ha comenzado la despedida del Estadio Jalisco, un sitio donde históricamente fincó su legado de grandeza. Y las escenas se repiten, el papá que carga a la hija en camino a la butaca, o este hombre que sin duda fue un testigo del campeonísimo. Chivas sigue siendo un equipo que no respeta ni edad, ni condición social, ni raza para atrapar con sus sentidos. Pero lo que más importa en esa esplanada es convencerse de que el Guadalajara versión 2010 es un equipo competitivo, espectacular y ganador. ¡Dale hola! Sin todavía tocar la pelota, sin ni siquiera regalarle algo de los muchos secretos e ingenios que envuelve su fútbol, Él se ha convertido en un factor de esperanza para las chivas y para su pueblo Adolfo Bautista, el bofo, no lo llega a entender totalmente El día en que lo sepa pueden pasar dos cosas Que se inmortalice o que no se dé cuenta de la oportunidad que desperdició Juega con Camila, la niña de un año y ocho meses que parece un clon de su padre Desde aquí, él se ha encargado de engañarnos a todos Tiene fama de desordenado, desobligado, parrandero y hasta borracho Y es mentira, lo único que hay es un padre enamorado de su pequeña Y una personalidad solitaria, insociable, temerosa y al mismo tiempo llena de genialidad y talento Llegó la hora, bofo, llegó la hora y el tren solo se detiene una vez En la estación Siempre lo he manifestado, que desde niño siempre he leído a las chivas Y qué mejor orgullo, vestir la camiseta y estar jugando en este equipo Sí, sí, sí extrañaba, en realidad esos dos años y medio que estuve en Chiapas Sí extrañé Guadalajara y ahora estoy muy agradecido Y con esa motivación extra de explotar todas las cualidades y para beneficio del equipo Tengo que responderle y ojalá que se dé, porque yo vengo con esa ilusión Tanto como ellos que quieren nuevamente levantar otra copa Para darles una satisfacción a toda esa gente Hasta no ver No creer Este parece el mensaje de la tribuna roja y blanca que está lejos de llenar el Jalisco A pesar de que el visitante es un atractivo equipo que ha marcado la época del fútbol mexicano A pesar de que Lebrija enfrenta al equipo de sus amores Y también a pesar de que el técnico de Toluca fue el último en hacer campeón a las chivas A pesar de todo, el Jalisco no se llena La familia del chicharito, incluyendo a don Tomás Balcázar y al chícharo original No pierden detalle del partido Antes de la media hora, otra vez, el número 14 provoca el éxtasis en la tribuna La recepción a Bautista fue como se esperaba El bofo, el hijo irreverente, irregular, raro, pero también el hijo pródigo Volvió al rebaño Es una gran responsabilidad de andar muy bien para responderles El partido fue exactamente como lo esperamos Sacarle el provecho a las derrotas como siempre sucede Fue el peor debut que hemos tenido y estamos dolidos, pero queremos mejorar Realmente cada uno hizo bien su trabajo ¿Tú qué crees que me merezca, no? A nadie le gusta perder ¿Te parece justo el resultado? Sí El mundo de Chivas, damas y caballeros El mundo de Chivas no requiere de más goles, entrega, velocidad y héroes de la cantera Una señal inequívoca de que el Guadalajara puede y va a pelear la Liga y la Copa Libertadores Cuando la noche se hizo más oscura y más profunda En las calles del barrio de San Juan de Dios Los mariachis volvieron a cantar ¡Campar! 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 ¡Campar!